Ya hemos regresado a este pequeño corte de comerciales y estoy muy contenta porque vamos a seguir con algo bastante bonito Unas cosas muy bonitas que nos dijeron las mamás sobre sus hijos, dos mamás de acá de Urrao que son un ejemplo bien bonito Sí, son bastante luchadoras, emprendedoras estas mujeres, entonces Dani no les contemos más No les contemos más y mejor dejemos que ustedes vean todo lo que nos dijeron estas mamás Él todo el tiempo es como queriendo impresionarme a mí, o sea él hace las cosas pero para que yo me sienta bien, para que a mí me dé felicidad Y como esos momentos en que lo abraza a uno, en que le dice a uno mamá te amo, mamá tal cosa, me haces falta Son momentos realmente muy bonitos y que los llenan a uno mucho Bueno, fue a los 15 años, pues la reacción fue obvio, súper sorprendente Primero, porque estaba súper jovencita, o sea era prácticamente una niña Y segundo, pues porque la impresión que iban a tener mis papás iba a ser pues impresionante El embarazo de Jerónimo, pues el hecho de tener a Jerónimo fue planeado, es cierto Con mi esposo, de hecho pues desde que yo estudiaba, él tenía pues como ese anhelo tan grande de ser papá Y, pero pues yo siempre le decía no, o sea hasta que no termine de estudiar Hasta que no termine de estudiar, hasta que, pues es cierto, muchas cosas que uno primero quiere pues como hacer antes de pensar en eso Sí, efectivamente apenas terminé de estudiar, dejé pues como de planificar y nos demoramos 5 meses en quedar en embarazo Esos 5 meses, pues como queríamos, fueron como los más difíciles porque, porque sí, cada mes que veíamos que no, éramos antes como tristes porque queríamos, ¿cierto? Porque, lógicamente, pues primero la edad, que era pues como lo más, lo más influyente en ese momento Las críticas, lógicamente, de la familia, en el colegio, porque en ese entonces estudiaba todavía En el colegio, qué iba a decir la gente, obviamente lo que mis papás estaban pensando Entonces, por ese lado era muy duro Y porque también uno se asusta, lógicamente uno está aprendiendo todavía muchas cosas Todavía están unos procesos y pues como para un embarazo es muy duro Pero, pero lo más lindo fue el cambio positivo Porque, o sea, la noticia, o sea, uno así se ha asustado desde ese primer momento Ya uno se lo imagina parecido a uno, cómo va a ser, qué va a ser Entonces, yo creo que, que el cambio fue más que todo positivo Ya, ya cuando realmente pues sí, a los 5 meses, no, fue una experiencia muy bonita Así es el palino Fue una experiencia muy bonita porque fuimos pues como hacernos la prueba de embarazo Y incluso pues la señora de la farmacia al vernos pues como tan jóvenes y eso Entonces, ella salió toda preocupada a entregarnos el resultado Y nos hacía pues como carita como de que, ay sí, se hacen igual Cuando ella nos dijo, cuando nos hizo pues como esa carita de que sí, nosotros felices, pues éramos felices Entonces, yo decía, bueno, por lo que hoy les gustó Pues fue como, entonces pues sí, fue muy bonito Y ya participé ahí, pues ya es la alegría de compartir el embarazo y todo Porque sí, a veces yo pienso que el hecho de que sea planeado, sí, cambia mucho pues como las cosas Y cuando, cuando fui a reclamarla, la enfermera me dijo, ni siquiera me la entregó Me dijo, ay, entre un momentico Yo seguía súper, súper tranquila Cuando me dio la noticia, ay, es que estás en embarazo Entonces, ¿para qué empieces tus controles? Eso y lo otro Yo dije, o sea, yo, ella me hablaba y yo como que por allá en un eco sentía Cuando ella me hablaba, yo como que no reaccionaba yo, en serio Cuando se empezó a mover, yo creo que fue lo más lindo Cuando ya uno siente que se mueven, así súper inquietos Pero no, el proceso del embarazo fue bonito, fue muy lindo Si uno se describa un momentico, mejor dicho, o sea, encuentra el desastre más grande Por ejemplo, acá en la ecotienda, él le encanta, como el papá hace pues los panes Los panes de las hamburguesas y de los sándwiches, a él le encanta y dice, eh, ayudarle Entonces, entonces, sí, varias veces, por ejemplo, lo hemos encontrado allá en la parte pues como donde hacemos los panes Lleno de harina, vuelto a nada, que él está haciendo panes Y sale acá con toda la gente y él lleno de harina blanco Una vez que quedó mi mamá de ir por él al colegio, estaba muy chiquitico Entonces, se demoró un poquito mi mamá pues para pasar por él Y él como que no, él dijo, no, yo me voy para la casa Entonces, él se fue para la casa solo y mi mamá buscándolo por todos lados Y obviamente no había como comunicarse con él Entonces, cuando mi mamá llamó a la casa, él todavía no había llegado, que no estaba en la casa Entonces, yo creo que ese fue como el más susto, pues el susto más así Pero el resto de la mí no me ha dado ninguna molestia Y, o sea, lo más difícil es que uno trata de ser la mejor mamá y educarlo de la mejor manera Pero, o sea, estamos en una sociedad muy corrompida Entonces, uno desde casa trata de hacerlo mejor Pero, o sea, en los colegios hay muchas personas afuera que no es que ayuden mucho Amigos influyen mal o no sé, hay muchas cosas Entonces, para mí eso es lo más difícil en la crianza de un hijo Quiero verlo como un hombre muy exitoso Y creo que así va a ser porque de hecho Jerónimo es una persona, es un niño muy inteligente Que desarrolla pues como capacidades muy rápido Y sí, pues lo que uno más anhela es que realmente escoja lo que le gusta Pues que tenga la oportunidad de estudiar y de hacer lo que realmente a él le guste Pues a ver, lo más bonito empieza desde que ellos nacen Ya uno cuando lo tiene, uno no se cree en serio tanto tiempo en la panza Tanto tiempo uno esperando que naciera y ya ellos tan grandes, tan bonitos Las evoluciones, cuando ya están en el colegio, cuando ya van pues como avanzando de grados Por ejemplo, en el caso de Bren ha sido un niño excelente Todo el tiempo menciones de honor Que con él no hay que estar peleando, Bren hace esto, Bren, o sea, él se encarga como de hacer eso O sea, tiene una madurez al mismo tiempo Bren lo que más admiro, primero su juicio Porque he topado, he visto niños que son inquietísimos, inquietísimos Entonces veo que Bren es muy juicioso, demasiado juicioso Todo lo que hacemos y de pronto los sacrificios que hacemos Siempre son por él y siempre son para él, ¿cierto? Porque de pronto en ese momento él es un niño muy pequeño Donde todavía, por ejemplo, cuando uno lo deja en la bordería y se queda triste O cuando uno lo deja con otra persona y se queda triste Él de pronto no entiende todavía el porqué, ¿cierto? Son cosas que él va asimilando, apenas va creciendo Pero realmente el tiempo que uno le dedica al trabajo y al proyecto y a tantas cosas Es precisamente para que él tenga un futuro y para que él más adelante se vea pues como reflejado eso Bueno amigos de Mundo Joven, pues a las mamás jovencitas En ese momento les quisiera decir que se enfoquen en sus hijos Que nunca pues como que hay, es que está la situación tan difícil Es que yo como hago con él, o sea que siempre se enfoquen en ellos, en darles lo mejor Y yo creo que desde que uno haga todo para ellos con amor y pensando en ellos Todo va a salir súper bien Bueno a las chicas que de pronto en este momento no tienen hijos Que no se afanen, que disfruten su juventud O sea los hijos son algo muy bonito y son unas experiencias muy lindas Pero en cierta parte ya uno con un hijo ya no puede ser tan libre O tomar las decisiones que tomaba antes Porque ya todo lo que uno decida o haga ya obviamente lo influyen a él Le va a perjudicar o le va a beneficiar a él Entonces si no lo tienen que se relajen y disfruten demasiado Y que ya después cuando tengan el tiempo completamente para él ahí si lo hagan A todos los amigos de Mundo Joven, en especial a las que son mamás Para todas aquellas pues quiero como darles un mensaje a todas las mamás que son jóvenes Y que de pronto a veces les da miedo compartir pues esta experiencia Yo pienso que si es algo pues como de pensarlo antes de Porque obviamente hay que mirar muchas posibilidades Y realmente lo que queremos en la vida Si deseamos primero estudiar o si deseamos primero ser profesionales Pues es algo muy válido Pero para mí pues como siendo una mamá joven Pues hay mucha gente que le dice a uno Ay es que tú estás muy joven y ya con un hijo Pero me parece algo muy interesante Porque es más tiempo el que yo le voy a dedicar Es más tiempo el que yo voy a compartir con él siendo joven Y tener pues como esa confianza con él Son un gran ejemplo estas madres porque están sacando sus hijos adelante Bueno son muy emprendedoras, muy trabajadoras, muy dedicadas a lo que hacen Dani Y todo lo que hacen es por amor a sus hijos entonces es bastante bonito Y aunque aquí mostramos solos sabemos que en Urraba hay demasiadas mujeres buenas madres Que son bastante ejemplo a seguir Así es pero bueno así hemos terminado nuestro programa Espero que les haya gustado bastante todo este tema de las madres Que es muy entretenido y muy interesante y muy especial Y que vayan pensando que le van a regalar a la mamá Así sea un abracito, así sea portarse bien Les aseguro que las mamás se los va a agradecer bastante Es muy importante que le demos algo a la mamá Así es cierto mami te quiero mucho Así es pero bueno nos despedimos no siendo más Nos vemos dentro de ocho días con muchísima más diversión Chao Chao